Aquí vamos a hacer un vídeo del Battle Royale, me lo han pedido, Teren, Jugador, Modo Versus, con Kratos mejorado. Ir con otro personaje, ser otro. Hacerlo en tojo, hacerlo en tojo, otra princesa gorda, quisiera hacer mucho. Y si que todo lo haces lo mejor. Vamos, Kratos, que podemos. Vamos. Ole, vamos, Kratos. Vamos con Kratos. Esta princesa gorda. Joder, como lo ha sido Kratos. Ole, Kratos hay ganado. Ahora, falta menos. Y a tomar por culo Kratos, Kratos lo hace mejor. ¡Todo por culo Kratos! ¡Cárate de cinco! ¡Cárate de cinco segundos! ¡Cárate de mirar ya! ¡Qué tal que va a ganar! ¡Cárate de cinco segundos! ¡Venga, 3 segundos. ¡Venga, 3 segundos ya! El último ataque se ha terminado ya ¡Campeón Kratos! ¡Campeón Kratos! Se ha ganado la princesa gorda Y ha... ¡Qué paliza que le ha pegado! ¡Qué paliza que le ha pegado! Y adiós